Vamos a continuar con más información internacional, nos tenemos que ir a Australia en este caso porque tenemos que hablar de una familia entera que fue envenenada por comer hongos silvestres algo que quizás puede ser común para aquellas personas que vacacionan en Australia te vamos a contar todo lo que pasó con esta familia la policía australiana ha anunciado que estaba investigando la muerte de tres ancianos que murieron después de supuestamente consumir hongos silvestres en un almuerzo familiar hablamos de Don Patterson, su esposa Kyle Patterson y su hermana quienes se enfermaron y luego murieron después del almuerzo del 29 de julio en un pequeño pueblo rural, esto es lo que anunció la policía y los medios locales un cuarto hombre, el esposo de Ian Wilkinson, pastor de un pueblo cercano permaneció en estado crítico en el hospital también por haber consumido estos hongos silvestres la policía dijo que interrogó a una mujer de 48 años, ex nuera de dos fallecidos quien sirvió el almuerzo y la liberó sin cargos las misteriosas muertes se han apoderado de toda Australia el interés solo aumentó después de que la policía registró un centro de desechos local en busca de un deshidratador que se cree que se usó en la preparación de este almuerzo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!